¡Aquí, allá, morico el pilar, se come las sopas y se echa a bailar! ¡Aquí, allá, morico el pilar, se echa a bailar! ¡Es la Bobus Band! ¡Cuidado! La Bobus Band, que ha hecho esta versión de la popular canción del Morico, para el cortometraje que se estrena esta tarde y que está presentando en este momento Jorge Aparicio, que es su director, con el que vamos a hablar. El Morico, su última carrera. Creo que no es el primer cortometraje, creo que hace mucho también se presentaba otro cortometraje, un documental o un trabajo también sobre el Morico. Es el cabezudo por excelencia. Pues en un rato hablamos con Jorge Aparicio, con el director de este cortometraje que se presenta en la jornada de hoy. El Morico, su última carrera, con música de la Bobus Band. Zaragoza en la Onda, Onda Cero. El Morico, su última carrera. Esta tarde, a las ocho y media, se estrena este cortometraje de Jorge Aparicio en el Teatro de las Esquinas. ¡Hola, Jorge! Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Encantado de saludarte. Oye, ¿qué tendrá el Morico, no? Que, fíjate, de todos los cabezudos, es el cabezudo por el que mayor debilidad, ¿no? Sí, sí, la verdad que leyendo la historia de cada cabezudo, que, por cierto, hay un poco escrita dentro de cada uno, resulta que es la más bonita de todas. Pues por eso decidió escribir esta historia. Sí, aunque... ¿de qué va? ¿De qué va esto de la última carrera del Morico? Sí, sí, pues bueno, pues sí, pues la verdad que es que el personaje del Morico decide seguir al psiquiatra porque, ya sabes que le gusta todo menos ir a trabajar, pues decide porque quiere dejar la comparsa. A un problema personal tiene que decide, pues abandonar esa comparsa que tantos años le ha compasado. Ya, pero incluso que lo tiene casi en la consulta del psiquiatra, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso le pide consejos al propio psiquiatra. Ya. Entonces, una persona tendrá en común entre el antagonista y el protagonista que algo derivará. Oye, ¿y esto cómo se te ocurrió? ¿Le vamos a hacer algo con el Morico? Pues bueno, pues la verdad que estaban llegando a las pantallas aragonesas diversos personajes dentro de Aragón, ¿no? Quizás no sean muy conocidos. Y entonces, pues, quería alguien que me aportara ajo. Entonces, encontré en mi infancia. Y entonces, ¿por qué no? Un cabezudo. Claro. Entonces, de todas esas casas de las figuras de Michel Fumel, con las filtraciones de Ignacio Ojoa, encontré el primero que sacó, que fuera el director del Morico. Y con eso empecé a seguir. Me gustó dar bajas en parte de... Le hago de una estrecha que me gustó. También en parte de Ojo con Televisión, el mejor programa que hay en Ojo con Televisión. Seguramente, seguramente... O el segundo mejor. Seguramente hoy le dan ese... Bueno, es uno de los candidatos al mejor programa de Forta de España. Oye, pero el Morico con el que has rodado es el Morico... Original. Es el Morico original, ¿no? Te cuenta que el Morico solo sale para las citas del Pilar y alguna vez para Zambalero. Y luego las citas de los barrios tienen sus propios cabezudos. Pero este es el que sale cada año, las citas del Pilar y para Zambalero. Ya. Bueno, pues... Es todo para mí, todo un honor. Ya, ya. Oye, y a la Bogus ha sido fácil también convencerla para hacer la canción. Sí, sí, la verdad que son mucho ilusionados. Y como ya habíamos trabajado antes, pues la verdad que, pues como es una de las mejores bandas de versiones que hay en esta ciudad, pues como es el mejor que fuera la Bogus. O sea, aparte, el Andal Marquiatu, pues pone también su alma personal en un bolero compuesto por Jesús Aparicio. Muy bien. Oye, pues, enhorabuena por este trabajo, que tenga muchísimo éxito. Y recordamos que se estrena esta tarde en el Teatro de las Esquinas. Un abrazo fuerte, Jorge. A las ocho y media y tal que los invitaos. Muchas gracias. A ti vosotros. A ver, Lorien, nos has prometido una bonita historia. Esta tarde se presenta en el Teatro de las Esquinas un corto que ha dirigido Jorge Aparicio, dedicado al morico, al personaje de la comparsa de gigantes y cabezudos. Ahora que hablamos de otras capacidades, en vez de referirnos a la discapacidad, esta es una gran muestra porque Jorge tiene esas otras capacidades como actor y director. Lo presenta hoy, como has dicho, a las ocho y media de la tarde en el Teatro de las Esquinas. El cortometraje gira en torno al morico, un personaje que aquí en Zaragoza yo creo que conocemos a la perfección, ya sea para bien o para mal, pero lo conocemos, podríamos decir, de la comparsa de gigantes y cabezudos de Zaragoza. Escuchamos a Jorge Aparicio. El corto es el morico, el famoso cabezudo de la comparsa, que decide en los problemas personales salir de la comparsa. Y entonces se acude al psicoanalista para que le dé un consejo. Quiere dejarla. Y entre ellos sufrirá un conflicto. Claro, parte de la banda sonora del corto que le dice la canción que todos los chicos y chicas le cantan al morico en las pistas del Pilar. Curiosa cuanto menos la idea de este director, por cierto, es el tercer corto que firma allá. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, tiene buena pinta. Jorge, el director de este cortometraje, trabaja en el ayuntamiento, es funcionario, y pese a su discapacidad no hay obstáculo de lo pare, ninguno. Quiere dedicarse al cine, pone muchísimas ganas, y como él dice, no tiene barreras. Este es mi tercer trabajo como director, y la primera vez cuando presenté Corazón Helado, sí que me presenté como una persona con discapacidad, que era flor de un día presentar un corto. En este tercer trabajo, para mí ya no hay barreras, ya no me presento como un director con discapacidad, sino con capacidad. Entonces, al fin y al cabo, pues sí, ya no hay barreras, y cada día vuelvo superando más obstáculos. Por favor, no hay barreras. La presentación, recuerdo, es esta tarde a las ocho y media en el Teatro de las Esquinas, así que mucha suerte para Jorge con la presentación. Oye, estoy escuchando que canta la Bogus Band, de esta banda sonora del Morico. Qué bien, qué bien rodeado. Está siempre Jorge, mucho éxito, amigo. Ahí escuchamos esta versión actualizada dedicada a uno de nuestros cabezudos por excelencia, es el Morico, y es precisamente el protagonista y el título de un cortometraje que se va a presentar este próximo jueves en Zaragoza, a las ocho y media en el Teatro de las Esquinas, su director, un buen amigo del programa, hoy con nosotros. Jorge Aparicio, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Encantadísimos de contar contigo, y tan atareados como tú, porque imaginamos las semanas y estos días previos al estreno que debéis llevar de cabeza, ¿no? Pues la verdad es que sí, y la verdad es que se presumía atarear a solo un par de días, pero al final todo ocurre el mismo día, todo de golpe. Bueno, pero ahora sí está ahí a la vuelta de la esquina, en un par de días, ¿no? Sí, nada, 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 todo ya está a punto, de caramelo, y todavía con unas cuantas cosas por resolver. ¿Cuánto tiempo de trabajo se ha llevado este cortometraje? Pues exactamente un año y medio, más o menos, más o menos lo que digo, pero quizás sea un poco más. ¿Y a cuánta gente del mundo del cine, entre producción, dirección, actores, equipo técnico, ¿a cuánta gente mueve un corto de estas características? Pues la verdad es que a mucha gente, ¿no? Porque esta vez he querido contar con más cosas, con más gente, a la que quizás nunca había dado cuenta, por ejemplo, llevar un gabinete de comunicación, que nunca había llevado, porque luego lo que es tema de equipo técnico y artístico, pues es algo obvio, ¿no? Que siempre, esta vez, además, este corto nace con un sello propio, que es el villano film, que al fin y al cabo, que es cuando tú aprendes de que el productor eres tú, porque nadie te regala nada, y al final tienes que ponerte la pasta, porque nadie subvenciona nada, es muy difícil conseguir estas subvenciones. Bueno, oye, sí que hay algún que otro libro y alguna que otra historia dedicada al morico, pero no sé si es el primer proyecto en formato audiovisual dedicado a este cabezudo de Zaragoza. Supongo que ha sido también muy especial para ti cuando eras más joven, ¿no? Eras seguidor y sigues siendo seguidor tú del morico, Jorge. Pues bueno, dicen que hay un documental de una serie de documentales que yo no había oído nunca, pero el tema del ayuntamiento apenas hace eco de un patrimonio cultural que tenemos y en estos días pues están saliendo diversos proyectos, como por ejemplo la colección de cabezudos, colección de libros de Michel Suñén y Ignacio Ochoa, que de ahí me he basado para hacer una pequeña historia que es ficcionada, también un libro de los gigantes y cabezudos que publicó Ibercaja de 1990 y también la empresa Zagazudos que también ofrece a sus clientes la forma de poder jugar con ellos, pero todo por iniciativas privadas. Bueno, ahora mismo, ¿no? Así están las cosas, Jorge, son tiempos complicados. Oye, decías tú que es una historia ficcionada. Esto obedece a que realmente no sabemos si existió o no existió este personaje. Lo que dice la leyenda es que llegó de La Habana, desde Cuba, ¿no? Sí, exactamente, pero como decía Rafael Álvarez, el brujo, hace unas semanas en el teatro principal con los misterios del Quijote, las historias van a ser contadas. Nada es cierto en esta vida, o cómo nos las cuentan, o cómo las contamos. Pues cualquier historia, la propia Caperucita o cualquier cuento que nos digan. Dicen que el morico, cuyo nombre ni siquiera sabemos, dicen que fue el primer negro que apareció en Zaragoza y que lo trajo el conde de la Viñanza tras una infancia muy dura en Cuba. Sí, dice la leyenda que se lo trajo como precisamente mozo de cuadra, ¿no, Jorge? Exactamente, sí, sí. Y por eso siempre se quedó ahí, siempre lo asociamos con la gorra y con ese traje tan peculiar queriendo montar a caballo. Bueno, oye, y en esa versión, o en esa reactualización de la historia del morico traída a pleno siglo XXI, tú pones a este personaje fundamental de la historia y la cultura de Zaragoza y Aragón entre las cuerdas, ¿no? Porque se enfrenta a una situación un poco... Sí, exactamente. Un poco loca, ¿no? Nosotros siempre conocemos ese cabezudo de las citas del Pilar, ese que incluso cuando yo era pequeño siempre me decían que era el que más pegaba. A mí de pequeño, no sé por qué, me gustaba el boticario. Nunca sabemos por qué, porque era alguien que curaba, porque tenía medicina, yo quería estudiar entonces medicina, yo qué sé, algo de esto. Entonces, leyendo las historias de cada cabezudo, esta era la más bonita. Y por qué no, el personaje, una vez que sale de estos contextos, ¿por qué no se puede plantear una retirada de esa comparsa? Que el ayuntamiento, o sea, no que el ayuntamiento quiera retirarlo, sino que el propio personaje... Que decida jubilarse, vamos, ¿no? Que se quiera jubilar. Ya no digo la persona que va adentro, ¿no? Porque así a cabo son funcionarios del ayuntamiento, ¿no? Que es la persona, sino el propio personaje quiera dejar la comparsa por decisión propia. Y tú sitúas toda esta escena en el diván de un psicólogo, de un psiquiatra, ¿no? Que yo creo que es un ambiente y un entorno que da mucho juego, ¿no, Jorge? Sí, exactamente. Todo ocurre en una sala de psiquiatría y es donde ahí se desarrolla un conflicto. Entre él y el psiquiatra y él, pues llegan a un acuerdo. ¿Ah, sí? No vamos a contar más, a ver si vamos a despejar el final. No, no, pero creo que lo veáis en la pantalla. Oye, es una historia para toda la familia, porque a lo mejor nos están escuchando padres ahora mismo que piensan que es buena idea acudir el próximo jueves al Teatro de las Esquinas con los peques de la casa. Sí, sí, pues yo recomendaría que antes los padres vieran el corto, ¿no? Porque no está destinado a un público infantil, ¿no? Al fin y al cabo, yo fui niño, sí. Entonces es un personaje que tú lo tratas como adulto, pero con la visión de un niño. Entonces yo no lo recomiendo para los más pequeños. Eso sí, nueve o diez años. También, por ejemplo, Oregon Televisión lo ven los niños y no es para niños. Al igual que Los Simpsons, por ejemplo, por citar otras series. Entonces yo aconsejaría a los padres que si vienen al estreno lo vean antes y ya luego habrá más días para verlo. Oye, como curiosidad, y esto lo vi publicado en la prensa, creo que en el periódico de Aragón hace algunas semanas, el guión del Morico está registrado ni más ni menos que en la meca del cine, en Hollywood. Exactamente, sí. En el Sindicato de Guionistas de América. ¿Y esto cómo llega hasta allí, Jorge? Sí, pues porque José Ángel Delgado lleva también el campus L.A. por la asociación Timina-Mas-Bate y fuimos unos expedicionarios junto a la monchichonense Maris Semitier, que la conocimos porque estuvo a punto de conseguir un posible Oscar por Amores Ciegos y nos llevó a ese sindicato de guionistas y ahí se podía registrar por el módico precio de 20 dólares. Ahí descansará durante al menos cinco años y está junto a otros guiones míticos de series de televisión y películas históricas. Ahí es nada, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues nuestro protagonista es Jorge Aparicio, cineasta, hombre de la cultura, que está en todos los araos, que te encanta disfrutar y pasar por todos los conciertos, propuestas teatrales y cinematográficas que se precien en Zaragoza y que ha dirigido su tercer cortometraje. Este es el tercero en tu carrera, ¿no, Jorge? Sí, sí, exactamente, después de Corazón helado, una historia de amor en la que hago un poco surrealista, pero al fin y al cabo, porque no podía ser cierta, algo más tierna y un poco dulce con 4.20, y luego ya no desde la producción pude hacer el musical de Timur, pues esta tercera propuesta había que romper moldes, ¿no? Y habrás hecho doblete o triplete también participando como actor, ¿no? Sí, exactamente, hago un cameo, ¿no?, en plan a Fresh Fitchcock. Jorge, nos encanta recibirte, nos encanta saludarte y de verdad, de corazón, con todo el cariño que te tenemos, ¿no?, y con todo el amor que nos profesamos hace ya bastante tiempo. Te deseamos el mayor y el mejor de los éxitos, que sea un auténtico éxito la presentación en el Teatro de las Esquinas el jueves. Bueno, y a partir de aquí vamos a ver el recorrido, ¿no?, del corto en festivales, en muestras, esos premios potenciales que pueden llegar, ¿eh? Sí, sí, todo eso es una sorpresa, ¿no?, esta es la puesta de largo, esperemos que a la gente le guste, eso no sabemos la respuesta que va a tener, la respuesta la va a tener el público y los festivales, ¿no? Y después todo se andará, ¿no? Pasico a paso. Eso es, paso a paso, ¿no? Jorge, gracias por estar con nosotros, hasta otra. Muy bien, hasta otra, la próxima. Y la siguiente historia, decíamos que va de un cabezudo, de uno del, de que yo decía que si hiciéramos votación, de cuál es el más querido posiblemente la ganaría, ¿eh? Hoy se estrena el primer cortometraje que se hace de uno de los miembros de la comparsa de Zaragoza y el corto gira en torno a la figura del morico. El estreno es esta noche en el Teatro de las Esquinas, hoy se ha acercado a la radio para hablarnos del cortometraje su director, Jorge Aparicio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, Jorge. Es un placer estar aquí. Lo presentáis esta noche, ¿no? Lo estrenáis esta noche, mejor dicho. Esta noche en la Puerta de Largo, en el Teatro de las Esquinas, a partir de las ocho y media. Que creo que llegas ahora mismo desde la Plaza San Francisco. Exactamente, porque había una rueda de prensa, pero hace unos horas también estaba por aquí. O sea, esto es un viaje de ida y vuelta y todavía me queda un viaje de ida aquí. ¿Todavía queda otro viaje de ida? Sí, sí. Bueno, es la primera vez. Bueno, es que haya viaje de vuelta. Sí, sobre todo que haya viaje de vuelta, ¿no? Esto es lo importante. Es la primera vez, decíamos, que un miembro de la comparsa es protagonista de un cortometraje en este caso. Sí, exactamente. Al menos de lo que se refiere a la ficción. El otro día me contaban de que había llegado un documental de la cual yo desconozco. Pero bueno, esto es una historia de ficción y es la primera vez que vamos a poder ver un miembro de la comparsa de la cabeza. Y es un cabezudo en un spin-off dentro de un cabezudo. Permíteme que saludemos al cabezudo. Bueno, mejor, espera. Al hombre que se esconde debajo del cabezudo, ¿no? Que en este caso es Domingo Carrillo. Hola, Domingo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Domingo, ¿cómo se siente el hombre que se esconde detrás del cabezudo? Y que también, por cierto, ha sido protagonista del corto. Bueno, pues sí, hemos sido... En realidad el protagonista es el morico, que es el famoso, es el importante, es el que le da empaque a la película, ¿no? Bueno, me preguntabas que cómo me siento yo como persona, que circunstancialmente me ha tocado el orgullo y la emoción que siente uno de llevar este cabezudo. Pues se siente, la verdad es que contento de que sea la primera película, de que un componente de lo que es la comparsa de gigantes y cabezudos de Zaragoza, de nuestra Zaragoza querida, pues el que hayan hecho o hayan elegido a este cabezudo como protagonista de esta película, que en realidad es una película, pues, ficticia, que puede ocurrir, es una historia que no es la habitual, no es la tradicional de este cabezudo, de la comparsa, como dijéramos en las fiestas del Pilar, pero que a la vez es importante y que eso, lo que se ha dicho, que es humana y que le puede ocurrir a cualquier persona llana, como este cabezudo representa, a cualquier persona llana del pueblo, que es, dijéramos, lo que representan los cabezudos de Zaragoza. Es una historia para la reflexión, porque habla, en cierto modo, de una crisis de identidad, sin adelantarnos excesivamente cosas, pero danos algún detallito más, alguna pista de por dónde va a ir. Bueno, te voy a dar unas ligeras pistas, un ligero recorrido. Se genera en el cabezudo tan querido de Zaragoza un, dijéramos, un atasco en su mente, ¿no? Y entonces, ya tan solo voy a decir que ese atasco es que quiere dejar la comparsa. Y eso sí que es grave en la comparsa de gigantes y cabezudos, que el morico quiere dejarla. A partir de ahí se generan ya unas historias que lo más bonito es que se vea. ¿Durante cuántos años están relacionados Domingo Carrillo y el morico, por cierto, Domingo, que no te hemos preguntado? Bueno, pues unos 31 años. ¿31 años? Sí, es compañero de, vamos, es de mi vida, es un compañero que lo llevo durante 31 años. La grabación... Por el año 85. Sí, desde el año 1985, fíjate, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado? Ha tenido que cambiar hasta la manera de correr de los chavales, ¿no? Sí, ha cambiado muchas cosas. El sentimiento de los niños, el sentimiento de hacer las cosas que hacían en estos treinta y tantos años, que digo yo, pues sí han cambiado muchas cosas, muchas cosas. Jorge, esta mañana lo habéis presentado, esta tarde se le estrenan en el Teatro de las Esquinas. No sé si quedan pases y no sé si vamos a poder ver en las próximas semanas o en los próximos meses este cortometraje. Sí, bueno, esta es la puerta de largo, que estáis todos invitados a venir porque la puerta es libre. Habríamos limitado un poco el aforo, pero yo no sé exactamente cuánta gente va a ir, porque luego son los que dicen que van y luego no van y exactamente pues no sabemos la expectación que hay. Luego lo que tenga que ver el futuro lo dirá el público y los festivales. Entonces yo me quiero centrar en el día de hoy y lo que venga mañana pues ya se verá. Oye, ¿podría haber más cortos de otros protagonistas de la comparsa? Estoy pensando tanto en cabezudos como en gigantes. Sí, bueno, yo me acuerdo que el día de los santos inocentes, mi inocentada precisamente iba a ser una serie de todos los gigantes, ¿no? Hubo gente que lo creyó, porque como ya se había hecho el corto del morico, pues hubo gente que pensó que era cierto. Sí, claro, porque este lugar lo vestís en el mes de diciembre. Sí, sí, exactamente, un mes 8 de diciembre. Lo de ser normal, pues bueno, ahora estoy barajando otros proyectos, pero bueno, nunca había dicho que no. Domingo, tú habías estado en una grabación similar, esto ya decimos que se grabó en diciembre en Zaragoza. ¿Te habías visto en algún episodio parecido? No, nunca. Estamos hablando de que ha sido el primer corto de un cabezudo y también dijéramos de toda la comparsa metiendo a los gigantes. Nunca, nunca me había visto un fin de semana tan corto y tan largo a la vez. ¿Y la experiencia qué tal? La experiencia es muy dura. Para los profesionales, ¿no? Sí, sí, es para los profesionales, sí, porque es muy intenso y estás, bueno, es que vamos, es que para vivirlo, es que a lo mejor para que salga hoy la película durante estos, lo que se dice siempre, ¿no? Va a durar creo que 16 minutos, 17, estuvimos pues con muchas tomas y vamos, un fin de semana largo. Pero vamos, es bonito, es muy agradable, de verdad. Esta tarde vemos el resultado por primera vez. Gracias, eh, Domingo Carrillo, un saludo. A vosotros, un abrazo. Muy buenos días. Jorge Aparicio, gracias por acercarte a la radio, que vaya muy bien el estreno, la puesta de largo de esta tarde. A todos los estrenos hay que ir también con Smoking y con Pajarita, como vemos. Exactamente, sí, sí. Hay que ir con las mejores galas, pero bueno, yo no soy muy de así, ¿no? Y cada uno que vaya como creo oportuno. Gracias, Jorge, por acercarte a la radio. Muy bien. Vamos a escuchar una música estupenda que nos va a llevar hasta, fíjense, la consulta de un psicoanalista. Pero, ¿quién está en el diván? Se lo contamos inmediatamente. Una genial idea que se presentará este próximo día 12 en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. ¿Les suena esta música? Muchas vidas que pueda vivir Aún siento el sabor de tu perfume Tu cálida presencia es mi sentir Me duele amarte tanto y no tenerte Mi vida es una herida que se abrió Recuerdos de La Habana y de su gente Cantados pa' que duela el corazón Tus calles son testigos de mi ausencia No sabes del dolor de mi canción No quieras entender este lamento Pues lloro nada más que por tu amor Me duele recordarte y no tenerte Mi vida es una herida que se abrió Recuerdos de La Habana y de mi gente Cantados pa' que sientas mi pasión No pienses que es disculpa este momento No creas que es tan fácil mi cantar Mi Habana ni te olvido ni te dejo Perdona si te dejo libertad Recuerdos de La Habana y de sus besos Cantados pa' que sientas mi pasión Jorge Aparicio Jorge Aparicio, muy buenos días Jorge, buenos días Qué sorpresa encontraste por aquí Bueno, ¿cómo estamos, Jorge? Pues bien, ya un poco de ansioso Pero bueno, ya con ganas de que llegue el jueves Día del estreno Bueno, ¿esta música que estaba sonando ¿Le suena a Jorge Aparicio? Bueno, más bien me recuerda un poco a La Habana Un poco a un bolero, ¿no? Un sitio donde tenga muchas ganas de ir Bueno Ya algo que está a punto de ocurrir, ¿no? De pronto lo veréis Lo veremos muy prontito Porque el próximo día 12 El próximo jueves En el Teatro de las Esquinas Se presenta el último trabajo De Jorge Aparicio Y les decía a los oyentes, Jorge Que alguien va a la consulta De un psicoanalista, ¿no? Exactamente, sí Porque el Morico Realmente, como cabezudo Y como personaje que fue Y es una persona de la comparsa Y, ¿por qué no? Algún día se podría plantear La posibilidad de una retirada De la misma Tiene problemas Si has chacado Sí, sí, sí ¿Por qué no? ¿Qué ocurriría si el Morico Con el cabezudo de la comparsa Decidiese salir de la misma? Bueno Es un guión, Jorge Desde luego extraordinario Algo que nos va a sorprender muchísimo Invitamos a todos los oyentes A que puedan asistir a este estreno Jorge, es un estreno abierto Sí, sí, exactamente Hay gente que me ha preguntado Sobre todo para el tema de los niños Más que nada lo voy a avisar No está destinando al público infantil Entonces Sí, más que nada Porque como los cabezudos Está siempre ligado a los niños Y es verdad Sí, entonces Yo aconsejaría Que vinieran los padres Primero a verlo Y ahora Luego más Y es para verlo No es un costo Destinado al público infantil Sino Como un adulto Lo ve desde Desde Como fue Como lo ve desde un niño ¿No? Entonces Un poco va Más Va a eso Y Jorge Jorge El Morico Tiene sus orígenes En La Habana Sí, sí Bueno Se cuenta De que Nació en Cuba Y que Tuvo una infancia muy dura Y el conde de la Viñanza Fue el que trajo A Zaragoza Y aquí se quedó Bueno Y se dice Que fue el primer negro De De Zaragoza Bueno El Morico Este cabezudo Que es el protagonista Del último trabajo De Jorge Aparicio ¿Cuántos cortometrajes Ya en la carrera De Jorge Aparicio? Pues este Como director Es el tercero Aunque Como productor Hay que sumarle Uno más Que es el musical Dibus Que espero Que lo podamos ver pronto En La muestra De Delicia Jorge Hay que contar A los oyentes Que este cortometraje Es muy especial Por muchísimos motivos Que nos va a encantar Desde luego a todos Reconocer la figura Del Morico Y reconocer la figura De Los Cabezudos Esas figuras Que tanta felicidad Bueno Y tantos ojos abiertos Provocan Y nos han provocado En la vida Es muy especial Esta historia Porque ¿Dónde reposa El guión Del Morico? Sí Pues el guión Reposa En Los Ángeles En el sindicato De guionistas De América Estaba yo En el Haciendo El Campus LA Con José Ángel Delgado Y dos compañeros Robín Y Andrés Y con la montichonense Marisa Samitier Que la conocimos aquí Por su multipremiado Ella muere ciego Que a punto Estuvo de conseguir El Oscar Y ahí descansa Y esperemos Que algún productor Americano Que interese Por este guión Bueno Sería fantástico Que de pronto Jorge descolgase El teléfono Y surgiese Un productor americano Que le dijese Sí El Morico Lo hacemos inmediatamente En Los Ángeles Y nos vamos A Hollywood con él Bueno Jorge allí ¿No? Se iría Jorge Jorge Vamos A finalizar Con esta música Maravillosa ¿Quién ha hecho La música? ¿Quién es El artista El creador De la música Del Morico? Pues Hay dos bandas sonoras ¿No? La primera Está la peculiar Coprilla del Morico Interpretada Por la Bogus Bamb Que ahora Lo podemos escuchar Cada semana En Comediante Y luego Un bolero Por Jesús Aparicio Lo tuve Hace unas semanas En el estudio Exacto Junto a A la cantante cubana Ámbar Martiatu Un bolero Maravilloso Que podremos escuchar Estos recuerdos De La Habana De Jesús Aparicio Y Ámbar Martiatu Que podremos escuchar Desde luego El próximo jueves ¿A partir de qué hora Jorge? Que no hemos dicho La hora A partir de las ocho y media Recomiendo que vendan Con un poco De antelación Porque Si no se monta Ahí un Cristo Esto es Jorge Aparicio Natural Como Como el morico Esto que está sonando Jorge ¿Qué es? A ver si lo reconocemos Jorge ¿Esa es la coplilla Del morico? Exactamente Sí, sí Aquí A partir de ahora Yo creo que Todos los pilares Será una ocasión Para tenerla en cuenta Y Ya que las charancas No pueden salir De En las calles Pues que bueno Que al menos Que la puedan estar compartiendo Por la red A partir de las ocho y media El morico En el teatro De las esquinas De Zaragoza El próximo jueves Doce Presentación De este cortometraje El guión Descansa En Los Ángeles Y Jorge Aparicio No descansa Absolutamente nada Hasta el próximo jueves Cuando vea Su trabajo En la pantalla Del teatro De las esquinas Jorge Un abrazo muy fuerte Enhorabuena A todo el equipo Por este nuevo trabajo Por este morico Y que hay grandes profesionales Y yo te estoy deseando Ver tu trabajo Pues enhorabuena A todos ellos Y a disfrutar El próximo jueves En el teatro De las esquinas Un beso muy fuerte Un beso a ti Maite Muchísimas gracias Pero bueno Ustedes imaginan En ese morico En ese diván Del psicoanalista Contando su infancia En La Habana Con esta maravillosa Voz de Ámbar Martiatu No se pierdan No se pierdan La música De Jesús Aparicio El trabajo De Jorge Y de todo el equipo Será el próximo jueves Ocho y media En el teatro De las esquinas De Zaragoza No se pierdan